El universo está compuesto de dos órdenes fundamentales, el orden de lo implícito y el orden de lo explícito. El orden de lo implícito es lo no manifestado, es el vacío creador, del cual surgen todas las manifestaciones en un flujo ilimitado e incesante. El orden de lo explícito, es la forma, es el mundo físico, son todos los fenómenos que percibimos por los sentidos, es la realidad de los objetos visibles y aparentemente concretos. Tenemos por un lado el mundo invisible e inmaterial el cual, en general, no se percibe conscientemente ni por medio de los sentidos ordinarios, ya que es el nivel de la no forma, de la no manifestación. Son campos de energía e información, se le llama vacío, obviamente porque lo describimos desde nuestra percepción corporal y particular, pero de hecho es un pleno, repleto de energía. Es el mundo del espíritu. Y por el otro, el mundo visible que percibimos, tangible, repleto de objetos, personas y situaciones concretas. Es el mundo físico de la materia, nuestra realidad en este plano tridimensional de la existencia. Ambos mundos no existen por separado y se crean y controlan mutuamente. Pero sólo el vacío es real. Todas las creaciones que emanan de él son ilusorias e impermanentes. Son proyecciones. Las formas y objetos presentes en nuestra realidad física son una ilusión de los sentidos, sombras y reflejos, patrones de interferencia que el cerebro decodifica e interpreta de acuerdo a su programación básica y a los programas instalados mediante el aprendizaje y la educación. Creemos que lo que podemos tocar o ver existe por sí mismo, independientemente de nuestra observación, y lo que no podemos objetivar, ver o tocar, no existe. Esta es la razón por la cual tenemos un punto de vista material de la vida, y esta falsa comprensión trae aparejada miedo, egoísmo, sufrimiento, soledad, aislamiento y la sensación de que vivimos en un universo frío y hostil, y que si no hacemos algo estamos perdidos. Tememos morir, pero también vivir. Cuando te dicen que la vida es un sueño no lo crees verdaderamente, pero tampoco quieres despertar. La ilusión de los sentidos. Esto lo habrás escuchado o leído muchas veces. Lo difícil es realizarlo, sobre todo usando la mente con su comprensión limitada. Este error de la percepción se ha incrementado con el conocimiento científico, que tiene el hábito de separar las partes y conceptualizarlas, para estudiar cada una en forma aislada y así comprender la totalidad del fenómeno y poder etiquetarlo. Un sinsentido que ha contribuido a fragmentar al ser humano y a deshumanizarlo. Después de todo, ¿qué es lo que nos hace humanos sino el espíritu? A partir de la actividad originada en una pequeña parte del cerebro, ubicada por lo general en la corteza del hemisferio cerebral izquierdo, proyectamos una realidad, como un holograma, le damos el estatus de real y verdadero y luego olvidamos que es una creación nuestra. Una proyección de nuestra conciencia. Es como el que va al cine y cree que el film que está viendo es real y existe por sí mismo, los actores son reales, los efectos son reales, la trama es real, pero en realidad no podría existir fuera del observador. Por otra parte es el espectador el que da calidad y calidez a las imágenes, de acuerdo a su percepción, sus emociones y su estado de espíritu. El mundo físico está en constante movilidad. La realidad que experimentamos es producto de una proyección de la mente. La realidad que vivimos no es objetiva. Sin observador no hay realidad. La conciencia particulariza la experiencia. Le da forma, color y movimiento. Somos creadores y al mismo tiempo estamos siendo creados. La partícula informa al campo, es decir al espacio, y el campo modela a la partícula. Hay una interacción permanente entre ambos, de hecho no hay separación. Nuestro mundo visible es una emanación del mundo invisible. Las creaciones materiales son creaciones del espíritu. El pensamiento consciente es creado por el inconsciente. Lo que aparece en la superficie de nuestra mente y creemos que lo estamos percibiendo en tiempo real, ya fue procesado unos instantes antes en el subconsciente por programas instalados. Muchos, en nuestra infancia, incluso algunos programas los recibimos como parte de la herencia genética ancestral. Además lo que percibimos como un pensamiento dentro de la cabeza es otra ilusión ya que la mente es no local y no tiene una ubicación fija ni limitada a un espacio concreto. Puede existir, y de hecho lo hace, fuera de nuestro cuerpo y además, es esta mente la que está creando, es decir, proyectando, la realidad que percibimos separada de nosotros y también la percepción de nuestro cuerpo físico. Por eso se dice que la mente existe y no existe al mismo tiempo. Se encuentra en un lado y a su vez en todos lados, o ninguno. Puede estar focalizada en un punto y también estar extendida en todas las direcciones del espacio-tiempo. Su naturaleza es infinita, entrelazada y no localizada. Por esta causa, si intentas describir o tratar de comprender con el pensamiento consciente la realidad que te rodea, lo que haces es crear más realidad dándole forma y color a lo que antes no lo tenía, tu mente queda atrapada, literalmente enganchada a los objetos, situaciones y otros seres, y de esta forma eres tú quien termina siendo creado por la realidad y luego, dependes de ella, y eso hace que no tengas el control de tu vida y no puedas vivir otra realidad que la que conoces. Nuestra realidad cotidiana está desfasada, viaja con retraso, el pensamiento ordinario, secuencial, lógico y contradictorio llega siempre tarde. Es el producto final de una serie de secuencias de procesamiento de la información, considerando además que muchos procesadores, hablando de cerebros, están desconfigurados y procesando muy por debajo de su capacidad. Por eso a muchos les cuesta tanto vivir el presente, porque dependen de sus pensamientos que están siempre en el pasado o en un futuro ilusorio. Es así que mucha gente vive sus vidas creando realidades incoherentes, arbitrarias, fragmentadas, sin un sentido verdadero. Cuando la mente recupera su equilibrio, cuando la conciencia comienza a verse reflejada en todo lo que experimenta, la realidad cambia. Esta condición normal de coherencia y equilibrio surge de la unidad entre la mente y el cuerpo. A partir de la atención sutil y de la concentración mental podemos acceder inconscientemente a los planos más profundos de nuestro ser. En estos planos se encuentra la fuente del conocimiento. Y el conocimiento es poder. Expandir la conciencia más allá de sus límites ordinarios es nuestra naturaleza de seres humanos. En esa dirección vamos evolucionando, hacia una mayor conciencia, un mayor entendimiento y una mayor compasión. Vinimos a aprender, aparecimos en este plano físico por un deseo del espíritu. Somos unidades de experiencia participando en la evolución del universo, un universo que no está lejos, o afuera o separado de nosotros. Cada uno es una manifestación que contiene la información de la totalidad. Cada uno es en sí mismo un universo, conectado a su vez con múltiples universos y dimensiones. No es necesario acumular bienes ni consumir lo que en verdad no necesitas, ni correr detrás de algunas cosas o personas y huir de otras, o parecerte a los demás. Stop. Para de correr, tómate el tiempo para meditar en silencio. Calma la mente. Vuelve a tu propia realidad, a tu esencia, a tu ser interior. Deja que tu creatividad se exprese, libre y desapegada, sin miedo, con confianza en tu naturaleza. El verdadero tesoro es el conocimiento de sí mismo. Conocerse a sí mismo, es trascender los límites del sí mismo. Es abrir el corazón al universo entero, y permitir que su energía espiritual te atraviese y se exprese a través de todo tu ser, creando una realidad más amplia, armoniosa e inteligente, iluminando tu vida y la de los que te rodean. Cuando experimentes el mundo físico piensa en el espíritu que lo está creando. Cuando pienses en el espíritu, piensa en posibilidades y que tiene el poder de materializarse si el deseo es fuerte. No lo olvides, la realidad que estás experimentando en este momento, es una creación de tu mente. Gracias por seguir nuestros videos, si aún no lo han hecho, por favor inscríbanse al canal, ayuda a difundir el conocimiento. Gracias por ver el video.